Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. Te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del libro del Cantar de los Cantares. Mientras sopla la brisa y se alejan las sombras, me voy al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. Me has enamorado, novia mía, me has enamorado con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. Eres jardín cerrado, novia mía, fuente sellada. Tus brotes son jardines de granados, con frutos exquisitos, nardo y enebro, azafrán, canela, con árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos y aromas. La fuente del jardín es gozo de agua viva que baja desde el Líbano. Esta descripción paradisiaca que nos narra el libro del Cantar encuentra su cumplimiento en la persona de la Virgen. Gracias. 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 Gracias.